Mía Rubín, hija de el famoso Erick Rubín y Andrea Legarreta, decidió abordar un tema que ha estado en el ojo público en las últimas semanas. Un rumor que asegura que existe una posible unión matrimonial entre su papá Erick Rubín y la conductora Mónica Noguera, que por supuesto ha generado revuelo en redes sociales y en medios de comunicación. Ante la insistencia de estos rumores, la joven cantante optó por romper el silencio y aclarar la situación en un reciente encuentro con los medios. La cantante hizo énfasis en que, aunque es un tema que involucra a su familia, no es más que una historia creada sin ninguna prueba en concreto. Sin embargo, Mía no negó que estos comentarios la afectan de alguna manera, pues al ser cuestionada sobre el impacto que le genera, admitió que la situación no le es de todo cómoda. A pesar de que le resulta inevitable sentirse incómoda, Mía asegura que ella y su familia están acostumbrados a vivir con este tipo de situaciones y que con el tiempo ha aprendido a sobrellevarlas. Al final es algo que vivimos día con día. Es raro que no lo platiquemos, pero lo vivimos bien y hemos vivido con esto tantos años que uno más es nada, es lo que dijo la cantante. Además de hablar sobre los rumores familiares, Mía aprovechó la ocasión para compartir un aspecto más positivo de su vida profesional, lejos de la polémica en las que se ha visto en estos días. La joven se encuentra muy entusiasmada con su nuevo proyecto como conductora en el Festival Internacional del Globo en León, uno de los eventos más importantes de todo México. Sin duda es un paso importante y estoy emocionada, expresó. Mía reconoció que aunque la conducción no es el enfoque de su carrera, este evento representa una oportunidad única para ella, especialmente porque lo considera un tributo a los recuerdos de su infancia cuando acompañaba a su madre a estos eventos. La cantante dejó en claro que no tiene planeado hacer de la conducción su camino profesional, pero que sí valora la experiencia. Es mi primer trabajo en la conducción ya formal, entonces sí, a darlo con todo es el plan y no es lo que me llama la atención, pero estoy muy agradecida con estas oportunidades. Este proyecto le permite a Mía explorar una nueva faceta y enfrentarse a retos distintos dentro de la industria del entretenimiento. Con una sólida carrera y como cantante y actriz, la hija de Eric Rubín y Andrea Legareta sigue buscando oportunidades para crecer y demostrarse a sí misma que a pesar de los rumores de la supuesta boda de su padre, puede enfrentarse a los cuestionamientos de los medios de comunicación. Pero aquí lo más importante es, ¿tú qué opinas de estas declaraciones de Mía Rubín? Te lo veo en los comentarios. En todas partes, ¡ponte exa!